Tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo. No sé si se escucha bien. Perfecto. Sí, bueno, yo la verdad que soy nueva en esta comisión, pero me parece sumamente interesante y la verdad que son tranquilizadoras sus palabras, ministro, de que en esta etapa tan dura que estamos viviendo los argentinos y el mundo, que usted nos cuente que están trabajando y aplicando políticas de salvataje, sobre todo para un sector que, como bien usted describió, es uno de los más afectados con esta pandemia. Y sobre todo, pero no solamente el salvataje o ayuda o trabajar con los sectores de grandes empresas de turismo, sino sobre también con los sectores de emprendedores turísticos más chicos, que en el caso de Córdoba, usted conoce bien, son muchos y se dedican a distintas actividades turísticas. Así es que, en ese sentido, la verdad que, por supuesto, al igual que nuestros colegas misioneros y los diputados y diputadas que pertenecen a provincias donde el turismo es una de las principales actividades, como es el caso de Córdoba, me parece importante que hoy podamos contar con esos recursos que cada provincia pueda contar. ¿Por qué digo cada provincia? Porque insistimos con este abordaje federal, donde trabajar hoy en estas condiciones para que podamos reactivar de manera importante el turismo una vez pasada la pandemia, como usted bien decía, me parece importante que las provincias puedan trabajar mancomunadamente con la Nación en este tema que es tan importante. Y finalmente, ministro, no sé qué pasaba con el audio, pero no entendí bien en una parte cuando, y esa es la pregunta que quería hacerle, de las acciones que están tomando con el ministro Trota, de Educación, que entiendo es para las posibilidades futuras de los viajes estudiantiles. Bueno, nada más que eso, y por supuesto celebrar esto que usted haya decidido venir a la comisión y que podamos tener este diálogo permanente. Hoy la comunicación online nos permite poder encontrarnos más rápidamente, y créanos que la preocupación que usted tiene y siente la tenemos en todas las provincias argentinas. Creo que el turismo es una de las actividades, yo diría, más federal que tiene la Argentina, porque no hay ninguna provincia de las nuestras que no tenga un turismo, o no tenga zonas turísticas tan importantes como la que tiene cualquier provincia. Así que decirle eso, ministro, y por supuesto preguntarle, porque por razones de audio no escuché bien lo que había planteado con respecto al programa con el Ministerio de Educación. Gracias.